Bueno, Panterita Rodríguez, representando a los nueve julienses en definitiva, a través del boxeo, ha logrado un importante triunfo en Bolívar. Bueno, ¿cómo se lleva, se llega precisamente a este reconocimiento de este lagardón, que ha tenido reconocimientos y aplausos? Sí, bueno, a pesar de todo, buenas tardes. Llegamos con mucho esfuerzo, a cada pelea llegamos con mucho entusiasmo y con mucho entrenamiento, ante todo. ¿Cuántas horas por día estás entrenando? Estamos entrenando, estamos metiendo tres horas, lunes, miércoles y viernes, tres horas, y a la tarde le metemos una horita más de trote o de pasadas, cuatro horitas, estamos metiendo ante todo. Faltaría más, pero bueno, no se puede por el tema del laburo, por el tema del laburo mío, de ahí me entramos también. Bueno, ¿qué es lo que te están marcando que te hace falta mejorar? Por ahora no me van marcando nada, porque vamos logrando todo lo que vamos marcando en el gimnasio. El día que falte me lo van a replantear, pero siempre vamos corrigiendo cositas, igual, uno se da cuenta. Juan, tenés 24 años, ¿cuándo empezaste en el boxeo? Yo arranqué hace muchos años, yo arranqué creo que tenía 16 años cuando hice mi primera pelea en Carlos Casares, debuté en Carlos Casares, y de ahí no paré más. La influencia de las familias es importante, te ayuda, coopera, y el hecho de venir precisamente de un padre boxeador, ¿esto cómo ha influido? Bueno, yo vengo de mi familia, de mi padre boxeador, y bueno, mi vieja me ayuda mucho, mi familia, mi novia también, me acompañan en esto. Bueno, ¿estás trabajando? Estoy trabajando, soy carnicero, estoy en la carnicería de Guido Gastón Lima, en la mirante de Bruno 803. ¿Y qué te dicen ahí? ¿Te acompañan, te estimulan? Y me dicen, me aguanta bastante el patrón, me aguanta, mandarle un saludo a él porque también se porta muy bien en dejarme salir. Bueno, ¿con qué expectativas ibas a Bolívar? Íbamos muy seguro, íbamos muy bien seguro porque ya lo conocíamos al rival, habíamos peleado en Pigüé, la tercera pelea como boxeador profesional con él, y bueno, habíamos movido enfermo, habíamos movido con fiebre, lo habíamos hecho dos días anteriores el hisopado, lo dio negativo, así que la pudimos pelear igual, y no fue la pelea que uno esperaba, pero bueno, y la revancha sí fue la que esperábamos. Bueno, y lógicamente, estás con defensas bajas, con malestar, y esto influye en el ring. Sí, influye bastante, yo sentía que le pegaba y parecía que no le pegaba, el chico se confió mucho, avanzó un montón, igual lo pudimos lograr trabajando en CHAP, como la escuela de Néstor, trabajar en punta, no hicimos mucho daño como en esta pelea, pero le pudimos ganar igual, en esta pelea le hicimos mucho daño al chico, en el tercero y cuarto round no se le acuerda el chico, llegó al vestuario y no sabía, no se le acordaba los rounds, dice que lo llegó con esfuerzo, pero dice que si le preguntan del tercer o cuarto round no se acuerda el chico, nos logramos meter unas buenas combinaciones que venimos practicando. Bien, Pantelista, ¿cuál es la próxima pelea que tenés pautada o todavía no tenés en dictarada? Y tenemos, ojalá que Dios quiera, en 9 de julio, pero todavía no tenemos pactado la fecha, pero tenemos 9 de julio la pelea 8. Obviamente antes de fin de año estamos a... Sí, sí, tenemos la de septiembre, si Dios quiere, y dos más, faltan noviembre y diciembre. Bueno, que sea con éxito, te deseamos lo mejor, no sé si querés hacer alguna otra consideración final, adelante. No, no, a saludar a todos mis sponsors, a mi gente, a los sponsors que me ayudan en cada carrera, bueno, a mi gente 9 de julio, que a los alienta, que los perdonen que no pudimos hacer la pelea en vivo, que mucha gente nos mandó para, que estaba esperando en Canal 9, no la pudimos, bueno, la grabaron, pero supuestamente la pasan dentro de dos semanas, ojalá la pasen para que la gente la pueda ver, le pedimos disculpas, nosotros pensábamos que la iban a pasar, pero bueno, no se logró pasar. Y bueno, aspectos de producción, pero seguramente se va a estar cumpliendo y lo vamos a poder disfrutar absolutamente todo. Y ojalá la pasen, así la gente la puede ver, y me corrige también la gente. De todo, muchas gracias. Bueno, lo mejor, y a seguir en esta línea de crecimiento, y a cuidarse. A cuidarnos siempre, siempre nos cuidamos día a día, estamos enfocados para la próxima pelea. Muchas gracias, y bueno, saludo a Canal 9. A vos, muy amable. Bueno, Pantelita Rodríguez contando lo que ha significado este triunfo en Bolívar, y lo que se viene, por otra parte.